Se va la primera. Ayer servía en la guerra, hoy protege al encillar. Bueno, el aplauso ha ganado las parejas que han bailado, pero el vino y el asado para con churros que han cantado. Se va la segunda. ¡Aberto! Bueno, el aplauso ha ganado las parejas que han bailado, pero el vino y el asado para con churros que han tocao.